¡Ahhh! Bueno, estamos en la sala de ordeño donde las cabras ingresan por la mañana temprano a ser ordeñadas van comiendo un poco de concentrado y tranquilamente se dejan ordeñar, dando su 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de leche que producen, 3, 4 minutos puede durar el ordeño y de esa manera todas en forma higiénica son ordeñadas en un ambiente diferente al corral eso es algo importante de remarcar para marcar una pauta de higiene importante y también para que la leche salga libre de olores indeseables y por supuesto más higiénica entonces recomendamos a todos los productores que utilicen una sala de ordeño ojalá que pueda ser en alto como esta para mayor facilidad del operario si no, en el suelo va bien pero en un suelo con cemento que permita una limpieza y una baldeada muy bien para llevar una higiene muy buena de la leche que es un producto tan delicado y tan perecible pero nutritivo a la vez nos encontramos en la planta de lácteos en Santa Barbara Cañete y acá el procedimiento se inicia con la resección de la leche por parte de los productores del productor de leche de cabra en esta balanza se pesa el porongo o el recipiente que el productor envía para en base al peso hacerle el pago correspondiente por su leche una vez registrado quién envía la leche y cuál es el peso que se envía toda leche que ingresa a esta planta necesariamente tiene que ser analizada en el laboratorio en donde en base a ciertos reactivos y equipos de análisis podemos determinar la acidez de esa leche podemos determinar la densidad podemos medir la estabilidad de la proteína de tal manera que podemos saber si esa leche es adecuada para hacer queso para hacer yogur o de repente ya no es inadecuada para ninguna de las dos cosas entonces toda leche pasa por su control de calidad en este laboratorio sencillo pero bastante útil y práctico es lo más importante luego del análisis de la leche ya pasamos a la sala de procesamiento la sala de procesamiento consta de un área mayormente con equipos de acero inoxidable los que nos van a permitir pausterizar en primer lugar la leche en una marmita especializada correcto a ciertas temperaturas con cierto tiempo ahí estamos visualizando la marmita y una vez pausterizada la leche ya se procede o hacer queso o hacer yogur para eso tenemos diferentes cultivos diferentes envases diferentes recipientes utensilios diversos que nos permiten producir un queso fresco y un yogur de leche de cabra de altísima calidad y de altísimo valor correcto de tal forma todo como se observa en acero quirúrgico hay necesidad de ello para la mayor higiene para una mayor y adecuada limpieza una vez terminado el procesamiento y el tiempo que demanda un derivado lácteo terminamos con el producto final bueno estamos en la planta de lácteos de Santa Bárbara Cañete en donde podemos apreciar en esta mesa los productos que se producen hoy en día como son el yogur leche fermentada de cabra que se convierte en yogur en base a ciertos cultivos lácteos en este caso en guanábana y en mango del mismo modo todo con leche pausterizada por supuesto el queso fresco el queso fresco elaborado con leche de cabra que es bastante sabroso y bastante más digestible estos productos lácteos tienen la ventaja de causar o de ser más digestibles para el ser humano y por otro lado tienen la facultad de no causar problemas digestivos hay personas que son intolerantes a la lactosa etcétera con este tipo de derivados lácteos tienen bastante facilidad de consumo pues la lactosa se ha transformado o se le ha retirado de tal manera que son productos muy sabrosos y muy nutritivos la particularidad del queso de cabra o de la leche de cabra en contraste con la de la vaca por ejemplo es su color usted puede observar que este queso de cabra es más blanco que el de vaca el de vaca es un poquito más amarillento y eso es por la presencia de vitamina A en la leche de cabra en cambio la de vaca tiene beta carotenos es el precursor de la vitamina A eso es importante porque acá tenemos ya la vitamina A transformada lista para utilizar en cambio en la vaca el cuerpo tiene que transformar esa vitamina provitamina A en vitamina A otra diferencia en este queso es su textura tiene una textura bastante fina cuando usted lo corta observa bien finito el gránulo graso es muy pequeño eso implica que se digiere con más facilidad que el de vaca entonces estamos ante un producto de altísima calidad de altísimo valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!